Continuamos aquí en Escena CB24 y la cantante colombiana Gracie visitó Centroamérica para promocionar su más reciente, sencillo, más fuerte. Y Eric Lizano conversó con ella sobre este y otros detalles. Así es Victoria y en esta ocasión tenemos una invitada súper especial en Centroamérica desde Colombia. Nos acompaña Gracie. Bienvenida Gracie a CB24. Bueno, gracias por el espacio. Contenta. Primer vez aquí en Costa Rica. Contenta, conociendo, corriendo como siempre, pero feliz. Inicialmente te diste a conocer por el programa Factor XS en Colombia, donde intentaste iniciar con tu carrera musical, pero como en ese momento no se dio, después te adentraste en las novelas y fue hasta hace poco que dijiste, la música es lo mío. Bueno, sí, realmente el gran porcentaje de la gente que me conoce, sobre todo en Colombia, que es el país donde he hecho gran parte de mi carrera, me conocen como actriz, pero yo realmente empecé cantando en el reality Factor XS a los 13 años, que cantar como que ha sido pues mi sueño de toda la vida. Cuando estaba en el reality me empezaron a llamar para hacer casting de televisión, cosa que también me apasionaba demasiado, me apasiona aún. Entonces como que la vida me desvió un poquito hacia la actuación, duré 10 años actuando, que por eso la gente me conoce en un gran porcentaje como por la actuación. Y ya el año pasado dije, no, o sea, no aguanto más. Quisiste volver a tus raíces. A mis raíces, a mi pasión. Dije, no quiero esperar quizás a cumplir cierta edad y sentir que nunca lo intenté. Creo que no hay nada peor que quedarse con la duda sobre algo. O sea, yo decía, lo peor que puede pasar es que no funcione, pero no hay nada peor que quedarse con la duda. Entonces estoy agradecida, la respuesta ha sido súper linda. Obviamente había como un temor y porque, me imagino que acá también pasa, que cuando hay un actor que de repente quiere pasar a la música, la gente no lo toma tan bien, la gente dice, bueno, pero está que, o sea, o canta, o actúa, o que se defina. Pero no, mira que la gente lo tomó súper bien, gracias a las redes sociales, digamos que ahora tenemos la oportunidad de mostrar todo lo que hacemos, de contarle a la gente qué estamos haciendo constantemente. Y yo creo que gracias a las redes sociales, que independientemente de que estuviera actuando, pues yo siempre estaba por ahí cantando y les decía, vea chicos, a mí me encanta la música. Entonces como que la gente no se le hizo tan raro. Entonces, no, el proceso ha sido bonito y la gente lo ha tomado bien. Ya conocían tu talento, entonces no fue como algo completamente nuevo para la gente. Ajá, yo claro, yo creo que esa ha sido como la ayuda para que no se generara como esa contradicción, sino que al contrario la gente pensara, ajá claro, es que a ella le gusta la música. Sí, a ella le gusta y lo hace bien. Exacto, sí. Grace, y es que una de las novelas con la que la gente te tomó más cariño definitivamente es Chica Vampiro. ¿Cómo marcó esta novela tu carrera? Uy, completamente. Además que, más que marcar mi carrera, yo creo que fue una de las cosas que me hizo tomar la decisión de hacer música. Porque Chica Vampiro fue una serie infantil, juvenil, musical. Entonces tuve la oportunidad de ir, de hecho, en Europa también le fue muy bien. Fuimos a Italia, fuimos a Francia, estuvimos en muchas ciudades, era un éxito por allá. Y yo me montaba en las tarimas a cantar las canciones de Chica Vampiro y yo pensaba, si yo siento esto que siento en mi cuerpo, en mi alma, esta emoción y siento esto cantando canciones de un personaje de la ficción que no soy yo, ¿qué puedo llegar a sentir yo en una tarima cantando mis canciones? Es una punta de lanza como para decir, sí, música. Exacto, entonces como que ese personaje le agradezco todo lo que me trajo, los recuerdos que ahora tengo y las historias que tengo por contar gracias a ese proyecto, pero además de eso fue como el proyecto que me hizo, una de las cosas que me hizo tomar la decisión de hacer música, fue Chica Vampiro completamente. Estás de estreno con Más Fuerte, este tema que tiene un millón de reproducciones en plataformas digitales, en video. Contanos sobre este tema. Bueno, digamos que Más Fuerte nace de un momento de mi vida difícil, difícil entre comillas porque gracias a ese momento difícil aprendí algo súper lindo y es que los momentos más difíciles, los que parecen ser los más fuertes, son los que más nos enseñan, los que más fuerte nos hacen. Entonces como que quería contar esa historia, yo quería contar ese mensaje como de verle el lado positivo a todos los momentos negativos de esa frase tan cliché, que es muy cliché, pero que es muy real y es que lo que nos mata nos hace más fuerte. Entonces como que quería escribirle algo, digamos que mi historia no fue en el amor o el desamor, era una historia completamente personal y súper distinta, pero teníamos que hablarle algo más cotidiano con lo que la gente se sintiera obviamente identificada. Por eso le escribimos al amor, como al desamor, a verle ese lado positivo a esos momentos difíciles. Y es que como dice el coro, duele, pero necesitaba pasar por esto. Exacto. Entonces a veces esos son los momentos que nos dan, más adelante los vemos y es una enseñanza por completo. Sí, es que los momentos difíciles siempre en su momento, en el presente del momento, es como uno lo sufre, pero siempre, siempre al final decís, wow, pero aprendí esto, entendí esto, esto no lo puedo volver a hacer y si no te mató, te hizo más fuerte. O sea, es que la frase, yo sé que es muy cliché y la gente por lo general pasa por encima de esa frase, pero si le prestas atención en verdad, lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, te enseña, te vuelve mejor persona, entonces creo que es mucho lo que tiene que ver con esa canción. Bueno, y es que al ser una artista relativamente nueva en el campo musical, pero que tus canciones tienen millones de reproducciones en YouTube y en otras plataformas, ¿a qué le atribuirías el éxito de tu carrera musical? Yo creo que tiene que ver mucho, muchas cosas. Obviamente gracias a la carrera que he tenido artística como actriz, tiene que ver mucho con que la gente ya estaba conectada conmigo. Obviamente a partir de empezar a hacer música hay un equipo de trabajo grande, por lo general no es el artista, y uno dice, ¡ay! Pero detrás del artista hay una cantidad de cosas, sacrificios, gente trabajando, un equipo grande metiéndole la ficha para que todo salga bien. Entonces creo que tiene que ver muchas cosas. Obviamente la canción que tiene un mensaje para mí poderoso, con el que la gente se ha sentido muy identificada, en el lado positivo de los malos momentos, entonces creo que tiene que ver todo, tiene que ver todo, tiene que ver el trabajo, tiene que ver cada persona que pone su granito de arena. Para mí vos hoy estás poniendo tu granito de arena porque me estás dando la oportunidad de contarle a la gente esto. Entonces creo que tiene que ver mucho con la canción, que tiene un mensaje súper lindo, con todo lo que ha venido pasando a lo largo de mi vida y con el equipo de trabajo, obviamente, que están metiéndole ahí la fecha todos los días. Si a veces es un artista, la gente en escenario lo ve, pero no toma en cuenta todo el equipo y todo lo que hay detrás. Y es grandísimo. Es enorme, o sea, la gente no se imagina la cantidad de gente y el equipo tan grande que tiene un artista detrás para que todo como que fluya. ¿Y qué sorpresas vienen este año? ¿Qué podemos esperar de Greicy? Mucha música. Digamos que obviamente como todo artista musical uno sueña lanzar un disco, pero quizás en este momento sería muy apresurado porque sí, en Colombia quizás la gente le gustaría en este momento un disco, pero como nos estamos dando a conocer en lugares como Costa Rica, en México, que estamos visitando mucho, entonces obviamente quizás un disco ya es muy apresurado. Entonces la idea es lanzar sencillos muy seguido con video para que la gente me conozca un poquito más y más adelante, espero que el próximo año, tener la oportunidad de tener más canciones que la gente conozca, ya lanzar un disco con esas canciones y canciones nuevas pues que estén en el disco. Redes sociales, ¿cómo la gente que todavía no te sigue te puede encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter? ¿Cómo te pueden seguir? Bueno, si no me conocen y se quieren dar la oportunidad de conocerme, bueno, estoy por Instagram como arroagreicy1, mi nombre se escribe G-R-E-I-C-Y-1. Bueno, en Twitter estoy como arroagreicy-rendón y en Facebook estoy como GreicyOficial. Genial, Greicy, muchísimas gracias y antes de despedirnos, quisiera que a la audiencia de Centroamérica le envíes un saludo y si nos puedes cantar un pedacito de más fuerte. Claro, dice así. Las cámaras son tuyas. A toda la gente que esté por aquí conectada, les quiero mandar un saludito muy especial, si no me conocen, yo soy Greicy y estoy por aquí contándoles un poquito sobre mi nuevo sencillo Más Fuerte, porque lo que no nos mata nos hace más fuertes y el coro dice así. Duele, pero necesitaba conocerte, de ti aprendí suficiente, no me mataste y si me hiciste más fuerte. Duele, pero necesitabas conocerme, aunque te cueste creerme, no me mataste y si me hiciste más fuerte. Muchísimas gracias, Greicy, y desde Cero24 deseamos todos los éxitos en tu carrera. Muchas gracias por el espacio. Así que conversábamos con la cantante colombiana Greicy, que estaba a visita en Centroamérica, promocionando su sencillo Más Fuerte. Volvemos al estudio principal con más información. Muchísimas gracias, Eric, por esta increíble entrevista. Vamos a nuestra última pausa comercial, pero los voy a dejar con Más Fuerte, de la cantante colombiana Greicy.